Un saludo cordial. Les traemos las últimas noticias. Procurador general del Estado boliviano, hunde a la Iglesia Católica y a la Unión Europea? Como complado. Hace unas horas, el procurador del Estado boliviano brindó una entrevista en la que manifestó que se envió un informe al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se denunció y detalló la forma en que la Unión Europea, así como la Iglesia Católica, fueron parte activa en el golpe de Estado del año 2019. Manifestó asimismo que el informe enviado no es una construcción narrativa, sino más bien es una explicación detallada de cómo se produjo la ruptura del orden constitucional. Escuchemos sus declaraciones. Tenemos aquí en nuestro poder este informe de 40 páginas, un informe que esperemos poder conocer en mayor detalle en esta conversación con usted. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto y revisado, el informe identifica a la Iglesia Católica, a la Unión Europea y a la policía boliviana de haber sido parte del golpe, del denominado golpe de Estado del año 2019. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a este diálogo. Un saludo al país. No tengo retorno. Ya me ha gustado conversar con usted y a través justamente de su medio de comunicación, a sobre las consultas que han surgido a partir del informe que hemos declarado en el mes de abril y hemos hecho conocer justamente al Alto Comisionero de Naciones Unidas como una posición que asume la Procuraduría Regional del Estado como una institución constitucional justamente que tiene como objetivo, entre otros, la defensa de los intereses del Estado. Doctor, si nos puede dar mayores detalles respecto a este informe que ha sido presentado en el mes de abril, es decir, hace algunas semanas atrás, que establece este informe y que identifica. Tenemos entendido que no solamente se ha enviado el informe a el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sino que también este informe ha sido remitido a el Parlamento Europeo. Se ha enviado varias instancias internacionales, comenzando por el Alto Comisionado, que es la entidad requerente de este informe, el informe 03, que se ha evacuado, donde hemos verificado en primer lugar que existe el rompimiento o la estructura del orden constitucional dentro de nuestro país. Eso lo hacemos con base en toda la información que hemos recabado nosotros, pero también las fuentes directas que han sido los medios de comunicación escritos, las declaraciones de los actores de momento, el informe del defensor del pueblo, el mismo informe de los delegados que han llegado al país en ese en ese tiempo, a los de noviembre prácticamente del dos mil diecinueve, que son fuentes válidas y fidelinas para indicar que efectivamente ha existido una ruptura de orden constitucional dentro de nuestro país y por tanto un golpe de Estado. Déjame, Patelia, comparte, cuidado, Pontele ya. Preparado, ya ha sido ejecutado por grupos de poder que obviamente se han coludido para desbocar a un presidente constitucional y han hundido una trama en la cual esperemos que haya un desahogo obviamente legal cuando existan y avancen los procesos legales que se han iniciado justamente para los autores del golpe. En segundo lugar, hacemos notar que existe una asociación inconstitucional, la llamada asociación ha sido inconstitucional por cuanto no se han cubierto los recaudos que establece la constitución, se han desconocido los alcances de la renuncia y el tratamiento de la renuncia que ha realizado el presidente Evo Morales, se ha inventado la teoría del vacío de poder, que es un elemento que lo estamos absolutamente descartando, y por último el famoso plan B, el plan B del golpe de Estado. Sobre esa base, el informe claramente refiere que después de ocurrir y solicitar el golpe de Estado con la renuncia del presidente Evo Morales, se viene un gobierno de facto dos días después, después de reuniones además en la que participan personas que no tenían absolutamente nada que ver en la asociación constitucional. Si esto hubiera pasado normalmente debía asumir la gestión al gobierno Adriana Salvatierra como presidenta del Senado a quien recaía justamente esa función, pero no llamar a la Adriana para que negocie un poco más, o sea, ¿quién la ha llamado? ¿por qué han llamado? Esos temas son los que no quiere escuchar la derecha golpista, y es justamente lo que hemos desnudado nosotros, y señora Junior, eso ha causado mucha molestia, y además después de eso se desencadena un gobierno de horror, de terror, se edita un decreto supremo que autoriza asesinar poco más a las personas, y ahí vienen las masajes de Sencate y se acaba. Yo estoy dando a conocer, Junior, lo que ha ocurrido en el país, no me estoy inventando una llamada narrativa, puesto que la narrativa, en términos periodísticos, y usted me puede informar mejor tal vez del tema, es una construcción que se hace sobre hechos que han sucedido a nivel de medios, ¿no es cierto? Este es un informe oficial que surge con fuentes de información directas. Para ello también hemos acudido a otras fuentes, como por ejemplo lo que es actualmente la vicepresidencia del Estado, para ver qué ha ocurrido en otros casos, cómo se ha suscitado la sucesión ante la denuncia, por ejemplo, de Sánchez de Lozada. El señor se fue el 17 de octubre del 2003, y desde el avión, o ya saliendo del avión, mandó su renuncia. ¿Había vacancia ahí? Claro que no había vacancia, el hombre estaba viajando a Miami, pero se leyó las renuncias, trató, se construyó y se aprobó. Mientras aquí se inventan que porque salió Evo Morales, había vacancia del poder cuando había una renuncia presentada y firmada de él y del vicepresidente de entonces a la García Linera, lo que correspondiera en consecuencia tratar el tema, lo que no ocurrió jamás. Entonces, estamos dando a conocer eso. Y por último, Junior, que va a hacer conocer un tema que no se ha visto, que quisiera, por favor, por su medio se conozca. Tengan en mis manos la sentencia constitucional 0149, que la, pues lo puedo pasar luego, por favor, es del año 2014, de la sala tercera, del 20 de doviembre de 2014. Es una de las sentencias en las cuales se establece las condiciones constitucionales y legales de validez para la denuncia de autoridades electas. Esta sentencia, como muchas otras, da una línea clara de cómo se consideran las denuncias de autoridades electas. Entonces, el Tribunal Constitucional ha sentado un presidente sobre la llamada denuncia de autoridades y la jurisprudencia reiterada y que dispone el estado constitucional de derecho asumido de la Constitución supone la prostitución de las medidas o vías de hecho en este tipo de casos. La sentencia constitucional prácticamente pide tres requisitos para que se denuncie de este tipo. ¿Cuáles son? El primero que sea de carácter personal, que la persona redacte firme su renuncia. En segundo lugar, que la presente personalmente al órgano que debe considerar la renuncia voluntaria, quiero decir. En el caso, en los casos que han sucedido en la línea constitucional, todas las personas que han estado en la línea constitucional hasta llegar supuestamente a Yanine Áñez, todas tenían, pues, estaban viciadas su voluntad porque estaban siendo acusadas, en el caso de Adriana, las amenazas que había con sus familias, con su papá, todo lo que supo después. Conoce además toda esta línea de sucesión, desconoce que así hubieran habido supuestamente renuncias de Facebook, todo no tenía ningún valor. Esos hechos, como esta mañana escuché a alguien que realmente desconoce el derecho, no tienen ningún valor legal si no ingresan a la asamblea y son consideradas. ¿Cómo pueden ser consideradas como renuncias? Ese tipo de actitudes, Junior. Yo me voy al derecho, voy simplemente a la sentencia que he mencionado y me voy también por último a la declaración constitucional que ha circulado el doce de noviembre, como que dando lugar a que era constitucional la asociación de años. El comunicado que da tribunal constitucional, primero que no es una forma de expresión que vincula con la autoridad del poder público, un comunicado del tribunal constitucional. Pero el comunicado en sí mismo lo que establece que cuando está ausente el presidente, asume directamente al vicepresidente y luego en sucesión los demás. Es decir, la asociación dice que hay inmediatez en la asociación presidencial. Muy bien. Entonces no dice ni más, no dice que Yanine Áñez sea la presidenta. Lo que está estableciendo es que no puede haber efectivamente, después de considerar las denuncias, no puede quedarse vacante el órgano, el órgano ejecutivo. Ha ocurrido alguna ocasión, por ejemplo, los empantanamientos de los años setenta y nueve, cuando el parlamento no se pone de acuerdo para elegir presidente, y por ser un interino a llevar y luego a Lidia Gader. Ha ocurrido, perdón, como un precedente en la vida republicana del país de entonces. Yo me voy a eso y además me voy a las varias formas en las cuales tengo aquí una carta de la vicepresidencia, porque nos hemos documentado desde la unión en la cual encontramos la respuesta a un requerimiento que es de veinte de abril en este caso, sobre la sucesión que ha habido en tres casos. En el caso de Jorge Quiroga, que sucedió al general Vance por enfermedad, y se denuncia obviamente, en el caso de las denuncias de Sánchez de Lozada, y en el caso de las denuncias de Carlos Mesa. En los tres casos no ha habido vacancia de poder, el parlamento se ha reunido y el parlamento ha sesionado, ha aprobado las denuncias, incluso de Sánchez de Lozada con voto dividido, y finalmente ha asumido el siguiente mando. Eso no es vacancia, no es nada, simplemente es el tracto constitucional que tenemos. Eso hemos dicho en el informe. Y por último, quienes han participado en las reuniones, es de conocimiento público, además existen fotos y filmaciones, quienes han participado en esas reuniones que no debían haber existido. Si había sucesión constitucional, ¿qué hacían Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina, reunidos para condicionar poco más a las autoridades que por sucesión constitucional les correspondía el ejercicio del poder? Esa pregunta hasta ahora no ha sido contestada, y que ahora en algún momento debe serlo. Entonces el informe afecta, entre otros, a la Iglesia Católica, efectivamente el rol de la Iglesia Católica antes de, durante y después del conflicto ha sido bastante duroso, en mi concepto no ha acompañado a su pueblo la cúpula de la Iglesia Católica, muchos sacerdotes de base sí, pero no la Iglesia en su cúpula como tal. Entonces hemos dicho, eso hemos hecho con nosotros a las autoridades del exterior, a las entidades internacionales, y vamos a ver todavía las respuestas, si es que va a existir, o simplemente van a tomar notas nuestro informe como es diferente, tal vez, para un informe final que saque en su momento, dicha la OEA, a través del alto comisionado. Ahora, procurador, este es un informe que se ha elaborado a pedido del alto comisionado, y cuáles son las bases que sustentan a la Procuraduría General para establecer que la Unión Europea y la Iglesia Católica fueron parte de este golpe de estado que se llevó a cabo en nuestro país el año 2019, desde su punto de vista. Bien, lo que lo que hemos indicado es que ellos han participado de reuniones en las que nuestro concepto no debería siquiera haber existido, en sentido que existía una sucesión constitucional, y en este sentido de ninguna manera podría haberse dado una forma de reuniones clandestinas o preparatorias, en las cuales justamente luego se convocan a las compañeras que estaban en la asociación constitucional. Y aclaro públicamente, en ningún momento Adriana Salvatierra, ni Teresa Morales, y tampoco Susana Rivero han negociado algo. Las compañeras han mantenido en todo momento la integridad y la dignidad como autoridades todavía, en ese momento, pese al golpe de estado, para ver otros temas, pero no negocian nada subalterno, nada oscuro, nada que se ha insinuado un poco más. Ellas están, creo, en mayor amplitud y de informar personalmente, pero yo lo aclaro en este momento. Ahora bien, ¿qué hacía la comunidad internacional si ha habido una sucesión constitucional? Yo creo que lo correcto era que en todo caso se reconozca a la presidenta de entonces que era Adriana Salvatierra por sucesión, o en todo caso se convoca a la asamblea y se hace el conocimiento público. Eso es a la comunidad internacional. No se pone a llamar a dirigentes de la oposición para conformar un gobierno transitorio, porque es poco más lo que ha hecho. Y de paso, sacan, han sacado un informe, los de la, es lo que un poco me duermo, la iglesia católica, un comunicado que, indicando que la falsedad genera injusticia. Esto se siente desde el 19 de marzo de este año, ¿no? Es un comunicado que tiene realmente una serie de falencias y que trata de oposición desde mi punto de vista política, oposición política de parte de la iglesia. Esto creo que está fuera de lugar, es un estado laico, un estado de derecho constitucional, democrático de derecho, y debemos cada uno entender los roles, lo cierto que tenemos. Y en su momento sabemos la acidez que ha tenido, han tenido varios de los jerárquicos de la iglesia católica con relación al proceso de cambio, en etapa del golpe han aplaudido lo que ha ocurrido y de paso han callado las masacres, o han callado el tema de la gestión desastrosa que hubo el gobierno de facto anterior, el tema de los que casualmente fue justamente este medio de comunicación al que accedo, gracias a usted, Junior, porque a los demás de verdad no me da confianza asistir en ningún sentido. Yo estoy aquí porque sé que es un medio imparcial y sé que si nos cuestionan algo, va a ser algo que valga la pena y lo vamos a contestar abiertamente. Entonces yo lo hago de esa manera y contesto de esa manera su consulta. Ahora, procuradores, muy importante este documento que usted ha enviado al alto comisionado, pero hay quienes consideran que se debería emprender una serie de visitas, como lo han hecho los opositores, por ejemplo, han viajado a Washington, se han reunido con algunas fundaciones, han visitado al Magro. El gobierno de Bolivia y la procuraduría podría emprender una serie de viajes, visitas, las exposiciones, por ejemplo, ante el Parlamento Europeo, ante Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos, ante otras instancias, para exponer este informe que, de acuerdo a su exposición, identifica una sucesión inconstitucional, pero además a la Iglesia, a la Unión Europea y a otros actores de haber sido parte del denominado golpe de Estado. Mire, esto va a depender de la coordinación que vamos con Cancillería. Yo soy parte, desde allá soy el Procurador del Estado. Conduzco una institución constitucional que no tiene dependencia del órgano ejecutivo ni de otro órgano. Por supuesto, tenimos cuentas al Parlamento, a la Asamblea cada año, y nos tomamos datos de seis años. Yo debería coordinar, para si vamos a tener una labor de ese tipo, con los hermanos del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo, con el Canciller y el Ministro de Justicia, que son los del área, para dar a conocer estos temas. Sin embargo, el informe ha sido requerido a nosotros, y por eso hemos evacuado el informe a nosotros. Yo no descarto que se haga una gestión de ese tipo. De hecho, estoy instruyendo que se mande la copia del informe a las delegaciones diplomáticas de nuestro país, para que ellos conozcan la primera fuente. El informe está colgado en la página web, desde que prácticamente lo hemos publicado. Está colgado para cualquier persona que vea este medio, y puede verlo, puede ver la objetividad que mantiene, hemos tratado de mantener la objetividad, y un programa de desrelación de hechos, que es lo que nos han pedido en realidad, para dar a conocer nuestra posición como Procuraduría General del Estado. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.